Mira, la verdad que una expo importante, ya hace tres años que estamos en este lugar, la verdad que buena la zona, siempre consultas, clientes zonales de acá, hoy tratamos de apostar lo que es la siembra neumática, trajimos dos productos, una de grano grueso, una máquina de 16,52 neumática y una máquina de grano fino también combinada para hacer lo que es soja 35,52, que creo que es a lo que apunta el productor de hoy. Nosotros somos representantes de Crucianelli en la zona, estamos en Honcativo y próximamente en la zona de Jesús María. A partir de diciembre, primeros días de enero, ya estamos arrancando en la zona de Jesús María. Lo que trajimos hoy es una Crucianelli, una pionera, de 39 líneas a 17, con una combinación de 20 líneas a 35 para hacer soja neumática con Precision Planting y 14 líneas a 52 para hacer maíz. Y en la máquina de grano grueso, una máquina de 16 líneas a 52, también con el equipo de Precision Planting. A pesar de cómo está la situación y todo, la verdad que muy conforme. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.